Nadie podrá entendir que yo te amo así Nadie podrá evitar que sea tu mitad Nadie podrá parar nuestras ganas de amar Nadie podrá lograr podernos separar Y aunque se pongan todos, esto es imparable La fuerza de este amor es incontrolable Cuando estamos juntos, no nos importa el mundo Nada se compara con nuestro amor tan profundo Cuando estamos solos, tú y yo podemos todos Y aunque no lo hicieran, penseremos de algún modo Cuando estamos juntos, no nos importa el mundo Nada se compara con nuestro amor tan profundo Cuando estamos solos, no nos importa el mundo Nadie podrá parar nuestras ganas de amar Nadie podrá lograr podernos separar Y aunque se pongan todos, esto es imparable La fuerza de este amor es incontrolable Cuando estamos juntos, no nos importa el mundo Nada se compara con nuestro amor tan profundo Cuando estamos solos, tú y yo podemos todos Y aunque no lo hicieran, penseremos de algún modo Ey, 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 ey! Cuando estamos juntos, no nos importa el mundo Nada se compara con nuestro amor tan profundo Cuando estamos solos, tú y yo ponemos todo Y aunque no lo quieran, nos veremos de algún modo Cuando estamos juntos, no nos importa el mundo Nada se compara con nuestro amor tan profundo Cuando estamos solos, tú y yo ponemos todo Y aunque no lo quieran, nos veremos de algún modo